¡Eh, Nakamas! ¡Que hoy es mi cumple! Nah, en realidad no, pero debería cortarme ya el pelo, ¿no? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate. Y es que si algo nos dejó a todos un poquito trastocados en el último capítulo, está claro, no hay discusión de que fue esa última página en la que nos meten dos incógnitas. Fantasmas en Wano, what the fuck? Y, pues, una gran verdad, la gran verdad que no sabemos qué es. Vale, entonces ya, pues bueno, todos como locos, ahí pensando, sacando teorías absurdas, sin sentido, ¿eh? Pero bueno, da igual. Entonces he dicho yo, bueno, yo no voy a ser aquí uno más y voy a hacer, pues como de costumbre, ahí con todo el feedback que hay con los Nakamas, un debate en el que todos, felices Happy Flowers, demos nuestra maravillosa opinión. Y es aquí cuando el personaje de turno fue al mundo de Twitter y puso lo siguiente. Nakamas, ¿cuál creéis que sea la gran verdad que anuncien en este último capítulo? Y respecto a las tumbas que vimos, ¿qué opináis? Pregunta con respuesta totalmente abierta y la verdad es que me he encontrado un poquito de todo. Yo ya comenté en la review que veía dos posibilidades, que era o la versión racional, en la que todo el mundo creíamos, pues, que fingieron su muerte simplemente, es decir, que en esas tumbas no hay nadie, únicamente el Kosuki Oden, y los demás son, pues, muertes fingidas para poder escapar de Wano o la parte fantástica, digamos, la imaginaria, la creativa, la wuuu, viva la vida, que invitaba a pensar que realmente eran fantasmas o algo por el estilo. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Así que, Nakamas, no me enrollo que va pa' largo, creo, este vídeo. Así que comenzamos. Ya sabéis cómo funciona un poco la dinámica de los debates. Primero yo doy mi opinión y luego leemos la de los Nakamas y, pues, opino sobre su teoría, opinión o lo que sea. Así que vamos a empezar con mi opinión respecto, primero, a los fantasmas y luego esa gran verdad que a todos tan locos nos tiene. Como ya he mencionado anteriormente, veo dos opciones, o la versión lógica y racional, o la versión maravillosa y fumada. A mí, sinceramente, esto también lo comenté en la review, a mí me encantaría que fuese la fantástica, la maravillosa, ¿no? La ida de olla de que realmente son fantasmas y Oda, de una forma u otra, pues, consiga argumentar con lógica, que efectivamente así es. Para dar un poco más de magia a la serie. Pero realmente Oda no se suele sacar cosas de la manga porque sí y suele dar a todo una explicación. Con lo que yo creo que en este caso va a darse el caso de que es la lógica racional totalmente. En otras palabras, fingieron su muerte para poder escapar del país de Wano sin perseguidores y así poder proteger a Momonosuke, el futuro heredero del clan Kousuki. Y en este caso, ¿por qué se les llama fantasmas? Muy simple. Al fin y al cabo, el término de fantasma lo han adoptado porque ellos, teóricamente, pues, a ojos y a oídos del pueblo, murieron. Pero, ¿qué pasa? Que al escapar, o planificando el escape o lo que fuese, hubo testigos que afirmaron haberlos visto. Entonces, claro, para Wano, esos estaban muertos. Pero si hay algunos que lo han visto, lo lógico, entre comillas, es atribuir a que efectivamente son fantasmas. A ver, lo lógico sería simplemente decir, pues, no han muerto, pero en Wano ya sabemos cómo funciona un poco la cosa. Entonces, que crean en fantasmas, suponiendo que, o sea, ellos que suponen que las Akuma no Mi no son Akuma no Mi, sino magia que sale de por ahí, pues, tampoco me extrañaría que pensasen en el tema de que existen los fantasmas. Entonces, ellos, al haber testigos de haberlos presenciado, digamos, se les atribuiría el mote de fantasmas, pues, porque realmente el pueblo de Wano creería que son fantasmas, aunque realmente no lo fuesen. Y de esta forma, pues, llegó a los oídos de Kaido y del Shogun y, obviamente, no les hizo mucha gracia. Y al darse este caso, tanto Kaido como, sobre todo, el Shogun, que es el especialmente interesado en cortar la línea de sangre de los Kousuki, pues, se pondrían manos a la obra para mandar, pues, en este caso a Jack, como vimos, que iba por Raizo, pues, mandaron a subordinados suyos a atacar para, efectivamente, pues, ahí secuestrar a todos, cargárselos, llevarlos de vuelta a Wano o lo que fuese. Con lo que creo que, respecto a fantasmas, ahí estaría, básicamente, cerrado el tema. Simplemente, se ganaron ese mote porque creían que estaban muertos, pero algunos habitantes de Wano, incluso, posiblemente, los propios subordinados del Shogun o de Kaido, fuesen los que lo vieron, y de ahí ese mote de fantasmas. Pero no creo que realmente sean fantasmas, que, repito, ojalá, ojalá Oda hiciese algo maravilloso para encontrar sentido a eso. Pero, de momento, no. Y nada de viajes en el tiempo, ni cosas raras. Sí que hay algo que creo que tiene que ver con el tiempo, pero no son los fantasmas, sino eso de la gran verdad. Y ahora, procedemos, Nakamas, al otro apartado, la gran verdad. Primero, vamos a hacer descartes, y dudo muchísimo que sea un misterio de estos megaenormes que ayudan a acercarnos un poco al siglo vacío o a qué es el One Piece, por ejemplo. No creo que tenga que ver con esos temas, pero sí con el clan Kousuki, obviamente, especialmente con Oden, y con su gran amigo Inakama en su momento, Gold y Roger. Por otro lado, vemos que es una verdad impactante, porque Zoro comenta que incluso a él mismo le ha sorprendido escuchar esa gran verdad. Con lo que no creemos que sea simplemente la historia de cómo Kaido o el Shogun llegaron a conquistar Wano, porque eso tampoco creo que impactase tanto a Zoro. Eso sería como, bueno, pues unos malos que han cogido con su nabo gordo y han invadido todo el territorio de Wano. Tiene que ir más allá. Y para que impacte a gente, especialmente a Zoro y a Lo también, pues tiene que ser algo gordo. También esta gran verdad podría dar la explicación de por qué Momonosuke en Zou dijo algo que al principio creíamos que era una mentira sin importancia, pero que ahora dándole vueltas a la cabeza puede ser que efectivamente fuese verdad y tenga relación con esta gran verdad. Y es que Momonosuke dijo que conoció a Gold y Roger, pero él no lo recuerda del todo porque era muy, muy pequeño. Pero suponiendo que Momonosuke estuviese diciendo la verdad, no tiene mucho sentido realmente que le conociese porque Roger murió bastante, bastante antes de que el propio Momonosuke naciese. Con lo que ahí ya las líneas temporales no cuadran. Pero es que tal vez ahí está la cosa, en las líneas temporales. No, Nakamas, no voy a hablar de viajes al futuro o viajes al pasado, pero sí que tiene relación con el tiempo y es que es muy extraño, surrealista, que a día de hoy no lo hemos visto en One Piece, pero que es que puede darse el caso. Y es que en Wano, Nakamas, esta ya es mi apuesta personal, el tiempo fluye de forma diferente que en el resto del mundo. Lógicamente faltan bastantes razones para argumentar esta teoría, esta hipótesis, pero en principio diría que fluye diferente. De esta forma podríamos darle un poco el encaje, el sentido de por qué realmente Momonosuke sí que conoció a Roger. Y es que supongamos, haciendo un cálculo rápido, que Momonosuke tiene 8 años, esto es un caso cierto, pero supongamos que por 3 años que pasan en el mundo real, en Wano pasa un año. Esto, en otras palabras, querría decir que Momonosuke no tendría 8 años, bueno, tendría 8 años en Wano, porque han pasado 8 años en Wano, pero en el resto del mundo, en la otra línea temporal, digamos, habrían pasado 24 años. Y bueno, suponiendo que Momonosuke no tiene exactamente 8 años, sino que tendrá algunos meses, a la mínima que tenga 8 años y 3 meses, ya tendría 25 años, no 24, el tiempo suficiente para que hubiese conocido a Goldie Roger, ya que éste fue ejecutado hace 24 años, perdón. Aún así, el cuerpo de Momonosuke se adaptaría a las condiciones de Wano, es decir, Momonosuke, para el mundo real, tiene 24-25 años, pero para el mundo de Wano tiene 8 años y por ello mismo tendría el cuerpo de 8 años, de un chaval de 8 años. Kosuke Oden, Nakama de Goldie Roger, hace 25 años, fue precisamente justo hace 25 años cuando desembocaron, cuando llegaron a Raftel. Suponiendo, a ver, que aquí estoy poniendo la hipótesis de que son 3 años en el mundo real por 1 de Wano, puede ser 1 por 3, como 1 por 4, 1 por 5 o 1 por 2, a saber. Pero bueno, el ejemplo era con 3, pues porque es como más cuadra a la fecha, a lo que iban a Kamas. Hace 25 años llegaron a Raftel, pues no sería tampoco una locura pensar que justo después de llegar a Raftel, regresasen a Wano. Y en ese momento, hace entre 24-25 años, antes de que Roger fuese ejecutado, pero una vez Momonosuke ya hubiese nacido, fue el momento en el que efectivamente Goldie Roger y Momonosuke tuvieron su encuentro. Un encuentro en el que Momonosuke pues tendría apenas un año, no llegaría casi al año, y de ahí las palabras que el propio Momonosuke dijo en Zou, que era tan pequeño que apenas le recuerda. Con lo que, a esto quiero llegar, que la gran verdad esta que nos tiene a todos tan locos sería que en Wano fluye el tiempo de forma totalmente diferente al resto del mundo. Esto, bueno, además de por la historia que os acabo de contar, que sería como un argumento, también podemos basar en que a Zoro le impresionó bastante, algo de ese calibre podría impresionarles sin problema. Y también que en Wano hemos visto que la naturaleza fluye un poco rara, ¿no? Como tuvieron que subir una catarata como si fuese la Reverse Mountain, que había un montón de temporal extraño de ciclones, de tornados en el agua, peces que van subiendo por la esto, todo muy extraño. Lo suficientemente justificable, coño, digamos, para que pudiese de una forma u otra modificar el tiempo de Wano. Y tras esta chapada, Nakamas, ya yo ya termino mi teoría y mi opinión respecto a todo esto y ahora vamos a comenzar con la de los Nakamas. Carlos Juan nos cuenta lo siguiente. La gran verdad será la historia que hay detrás de la caída de Oden, sobre las tumbas. Si no recuerdo mal, el castillo de Oden fue destruido hace 20 años, pero las tumbas podrían ser posteriores. A mí que no me líen con viajes en el tiempo o fantasmas. Respecto a lo último estoy bastante de acuerdo, no creo que haya que pensar con viajes en el tiempo o con fantasmas. Lo de fantasmas sí que podría ser más realista si lo atribuimos a una especie de yokai, que son como los fantasmas de la mitología japonesa, que toman un poco la forma humana u otras formas, pero que son totalmente tangibles, es decir, que se pueden tocar y que son de presencia como si fuese real, como si fuese una vida, no como el típico fantasma que conocemos, que es así medio transparente. Entonces lo del fantasma podemos guardarlo un poco como si Oda, ya que está basando Wano en Japón y está metiendo también bastante tema de mitología, cuadros japoneses y todo, pues tampoco estaría de más pensar que pueda meter el tema de los yokai, que son los fantasmas estos que acabo de explicar de la mitología japonesa. Con lo que lo de viajes en el tiempo sí que lo descarto totalmente yo, por lo menos, pero lo de los fantasmas barra yokai, por si acaso, lo guardamos en la recámara, que Oda sorprende mucho. Y has comentado que crees que la gran verdad va a estar un poco basada en la historia de cómo Kosuki no Oden, Kosuki y Oden pues se fue un poco a la mierda, cómo se lo cargaron, invadieron todo, destruyeron el castillo y tal. Yo no creo que vaya por ahí. Esa historia sí que nos la contarán más detallada, pero no creo que esa sea la gran verdad porque, repito, no creo que eso sea algo que tanto pueda impresionar a Zoro, que no estoy diciendo ahora que Zoro sea inimpresionable, que no se puede... No, pero tampoco destacarían que la ha sorprendido tanto por una cosa como puede ser, por ejemplo, cuando Doflamingo destronó a Riku de Edre Rosa, que también le quitó del poder y todo. No es comparable, pero al final la historia... Coño, ya me entendéis. Brandor Alexander comenta... ¿Y si los personajes tienen más edad de la que aparentan? ¿Una especie de inmortalidad o una vida extremadamente larga? Y por eso Momonosuke es un pervertido a pesar de ser un niño, porque en realidad tiene muchos más años. Estaría interesante. Esto la verdad es que podría como potenciar un poco, ¿no? La idea que he comentado de que realmente el tiempo avanza de forma diferente tanto en Wano como en el resto del mundo. Tiene cuerpo de niño, pero la mentalidad no es de niño, porque él realmente no es un niño. Esto también podría explicar básicamente lo que has comentado. O tú, esa actitud pervertida que no hemos visto en niños, sino en gente más adulta, pues como puede ser Sanji, Brook, el propio Kinemon... Entonces aquí ya... Bueno, pues digamos que este comentario puede apoyar un poco mi teoría. Lionheart hace un comentario que a mí la verdad es que me ha dejado un poco loco. Creo que todos ellos fingieron su muerte y serán aliados para derrocar al Shogun. Lo cual me hace pensar que a lo mejor Kosuki Oden enfrente al Shogun hizo oro a una calamidad. Los piratas a los piratas y los samurai a los samurai. Estoy con todo de acuerdo menos con lo de Kosuki Oden. Ese hombre sí que está muerto. Los demás, pues probablemente no. Kinemon, Momonosuke y tal, no están muertos. O por lo menos a priori nos muestran que no están muertos. Pero justo Oden yo creo que sí. Porque sería la razón, digamos, de dar ese pasado triste al país de Wano. Ese pasado triste a Momonosuke, a Kinemon. De hecho, cuando hemos visto hablar a la gente sobre Oden se ponen a llorar como echándole de menos. Tanto Nekomamushi, Inuarashi y compañía. Con lo que el hecho de que no esté muerto para mí sería un fallo garrafal. No, garrafalísísimo. O sea... No, brutal, brutal. Además, yo creo que el Shogun va a ser el rival de Zoro. Eso es como un poco predeterminado ya para mí. En plan, como predestinado. Toma, para ti este. Y respecto a lo demás, pues estoy bastante de acuerdo que podría darse, ¿no? Samuráis contra samuráis y piratas contra piratas. Eso sí que podría ser así. Exceptuando Zoro y el Shogun. Que bueno, que Zoro tiene un toque samurai también. Pero bueno, pasamos a la siguiente, Nakamas. Eli Friedman ha comentado algo bastante parecido a mi teoría. Y nos cuenta lo siguiente. Desde hace un tiempo creo que Wano está en un espacio de tiempo diferente. El remolino por el que llegó Luffy sería como un agujero de gusano. No sé bien cómo relacionar eso con las tumbas. Pero creo que un día en Wano es como un año fuera. Como la habitación del tiempo en Dragon Ball. Es más o menos lo que he comentado yo también, Nakamas. Lo único que lo de un día, un año, es un poco extremista. Porque pasaría demasiado tiempo. Que por cierto, ahora que lo estamos comentando. Si realmente fuese esta línea temporal diferente entre el resto del mundo y Wano. Implicaría también que el tiempo que pasen ahí los mugiwaras. Será mayor tiempo que pase en el mundo real. Con lo que Wano no sabemos cuánto va a durar. Hubo unas palabras de Hawkins que pueden dar a entender un poco la duración. Y es que dijo que a final de este mes tu esperanza de vida es muy baja o algo así. No recuerdo exactamente, pero bueno, lo remarcable es que decía al final de este mes. Con lo que eso es, bueno, pues máximo un mes, obviamente. Y no creo que dijese eso en los últimos días del mes. Con lo que yo creo que eso da a entender que vamos a estar un mes en Wano. Pero claro, si las líneas temporales son diferentes. Ese mes de Wano va a ser mayor tiempo en el resto del mundo en el que pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, la reverie, obviamente, terminadísima. Y pueden suceder otras cosas que nos dejen un poco locos. Porque claro, si nos enteramos ya de esta situación de los tiempos extraños. Luego es que cuando salgamos, Luffy y compañía serán conscientes de que el tiempo ha cambiado. Pero puede ser que hayan pasado muchísimas más cosas de las que pasarían en un arco normal. Porque por ejemplo, Luffy y tal, entre Rosa. Pues bueno, mientras se van ahí peleando y dando de hostia. Realmente pasa uno o dos días y no pasa nada en el mundo. Pero si estamos hablando ya de un mes en Wano que pueden ser seis meses fuera. Pues en seis meses en el resto del mundo pasan muchas cosas. En las que puede estar Kurohige de por medio, Sans de por medio, el Gorosei, Im. Y la madre que nos parió ahí re panadera. Así que Nakamas, yo creo que esto del tiempo es bastante posible. Y además ayudaría a Oda también a dar un poco de salto temporal. No un time skip directamente. Pero sí que mientras pasa un arco, el resto del mundo avanza mucho más rápido. Sería como un buen comodín para Oda para seguir terminando la serie y pues darle más profundidad. Y bueno Nakamas, sé que he metido poquitos comentarios de Nakamas. Con lo que más que un debate ha sido un monólogo mío. Lo siento mucho, pero tampoco quería aquí que se alargase el vídeo. Y bueno, ya estáis viendo que el resultado efectivamente es que se ha alargado de cojones. Me imagino, no lo he editado ni nada. Pero seguro que llega a los 16 para arriba. Así que Nakamas, hasta aquí ha llegado este vídeo. Como siempre, en los comentarios ahí abajo, vuestra opinión, vuestras teorías, vuestra respuesta al debate. Si os ha gustado o si no, dadle caña a Nakamas que yo mayoritariamente os leo. Normalmente cuando tengo tiempo os leo y me gusta responderos y tal. Así que Nakamas, ya sabéis, en los comentarios tenéis eso. Regaladme un like si os ha gustado el vídeo. Y suscribíos si todavía no lo estáis, que estamos ya a poquito, a menos de 500 Nakamas ya de los 60.000. Así que Nakamas, dadle a ese botón, coño ya. Y nada más Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete!